comparto pantalla y vemos el tema de lo que estaba mencionando luciano que es el nuevo bastante bien salió bastante bien es el nuevo pre amplificador de audien vos la miras así y parece la interfaz de audio la evo 16 que es lo último que había sacado audien y está espectacular si es franco bienvenido ahí veo tu pregunta cuando termine con esto y lo ves y parece la evo 16 pero no es la evo 16 esto es el sp 8 que es el sp 8 un octo pre un octo pre con la misma calidad de audio que todos los productos evo que son pre con muy buen rango dinámico super transparentes de alta calidad y la construcción de estos productos evo 16 y sp 8 es espectacular buen peso construcción metálica son robustos y la verdad están buenísimos los ves y te encantan lo ves en la foto y te gusta lo ves en persona te gusta todavía más y lo tocas lo sentís y decís uy qué bueno que está esto y cuando ves el precio así papá me lo tengo que comprar así que son un golazo de hecho ya los tenemos en camino van a llegar no sé por ahí en unas semanas en febrero van a estar ya en stock no sé si principio de febrero pero ya van a estar en stock si te interesa uno comprarlo porque van a volar esto básicamente tenés una interfaz con capacidad de ampliación vía adat es decir que le puedes agregar canales vía adat ok acá tenés 8 pre amplificadores súper transparentes con muy buen rango dinámico con la calidad típica de audio de audiante y se los agregas vía adat a tu interfaz si un golazo pensás si tenés un audio activo 16 16 canales ahí perdón 8 canales ahí y con esto la amplías a 16 canales un espectáculo además le puedes conectar 2 sp 8 y la amplias en vez de 16 a 24 un espectáculo si un espectáculo acá te muestro un poco más de fotos digo que esto es algo medio confidencial porque es una versión principal del manual no es la que va a salir de hecho yo lo tengo porque porque si se ponen a inspeccionar la página de audien y de ivo biotien para ver que está toda la versión en castellano que la hizo papá en varias compañías van a ver que hay versiones de sus páginas en castellano y las hice yo audien es un ejemplo y boba y orientes otra la gente de iva audio a los monitores creo que ya la subieron la página en algún momento de enero la iban a subir va a estar todo en castellano también eso también lo hice yo así que muchas cosas que van a ver de marcas principalmente de audio pro y van a encontrar que están en castellano las hice yo hay cosas que de páginas que están en con google translator y cosas por el estilo que son horrorosas y las compañías que quieren trabajar en serio y tener una calidad como ya saben que yo soy traductor etcétera y trabajo en esta industria me suelen pedir que les traduzca las páginas obviamente pagando no no es un laburo gratis es mucho trabajo pero bueno acá así que acá pueden ver algunas otras fotos de el sp8 de ibo que está espectacular déjenme ver si encuentro alguna otra foto interesante para mostrarles después hay varias cosas acá que no les puedo mostrar pero acá hay fotos lindas realmente quería encontrar una foto del panel trasero bueno acá tenés un gráfico básicamente con lo cual puedes ver que tenés dos entradas de micrófono en el panel frontal igual que la evo 16 sí y tenés del 3 al 8 es ir 6 más en el panel trasero tenés un montón de salidas de línea tenés conectores a edad etcétera es la verdad un espectáculo es muy similar a la evo 16 sí muy similar pero en este caso es un octo pre este así que ya van a tener más información al respecto cuando vuelva de vacaciones tengo que traducir este manual para que alguien lo suba a su página déjenme que acá vuelvo a mi cámara ahí estamos así que se van a poder enterar de todo lo que tiene este excelente pre amplificador y lo van a tener en castellano gracias a que más que papito lo traduce